Bueno, estamos con Daniel Pelúas, el técnico de Peñarol. ¿Cómo está el equipo después de este parate de Caras al Domingo? Bueno, el equipo está bien, está trabajando, que eso es lo importante, está unido, que es sobre todas las cosas lo más valorado, ya que es un equipo en el cual, bueno, como todos, pasamos nuestras dificultades, pero me quedo siempre, lo voy a decir, y me voy a quedar con el grupo humano que tengo. Sí, ¿qué le faltó a Peñarol? Porque lo hemos visto jugar muy bien, ¿falta gol? Yo no sé qué decirte, la cuestión de qué le falta es lo gracioso, porque si tú miras y ves que se genera en ocasiones de gol, quiere decir que el equipo, eso es lo importante, que se genera en ocasiones de gol y eso lo generamos, lo que pasa es que nos falta el puntillazo final, y ahí es de repente donde un poco es la cuestión de ansiedad o algo por el estilo, que por suerte en el último partido se demostró que eso se suple muy bien, se suplió muy bien porque honestamente fueron tres goles que podían haber sido cuatro. Claro, después de un 3 a 1 seguramente vas con otras fuerzas a jugar, ¿no? No, indudablemente, indudablemente porque lo que se siente es justamente lo que te estaba comentando, la alegría de conseguir el gol, o sea, del trabajo que venís realizando durante todo este tiempo, todo este esfuerzo y el mérito te llega con eso, con ese regalo de gol. ¿Tenés todo el plantel? ¿Hay lesionados o algo? Tengo un par de tocados, sí, hay un par de tocados, pero bueno, pienso que pueden llegar para el correr del fin de semana y está con las incorporaciones nuevas que también le van a brindar al grupo otra solvencia. Bien, ¿quién incorporaste? Está Pérez, está el portero de San Andi, que es de Peñarol, evidentemente, y un central también... Un central que vivimos por ahí, sí, que recién hacían el bautismo de llegada. Sí, sí, sí. Bueno, suerte para el fin de semana y después hablamos cómo está yendo la cosa. Bueno, muchísimas gracias, gracias por venir, por estar con nosotros y estamos a las órdenes para lo que necesites, ¿de acuerdo? Vale, gracias.